¡Suscríbete al canal! 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 Sin soplar, Pamela Díaz, atención. Ya, la pregunta es fácil, sí. Fácil. Soy maldita. ¿Cuál es la capital de Nicaragua? Tres, dos, uno. ¿Cuál es tu respuesta, Pamela? Nicaragua. ¿Nicaragua? Pamela dijo que la capital de Nicaragua era Nicaragua. Nicaragua. Y está... Incorrecto. ¡Incorrecto! ¿Cortó? ¿Está cortado? Se atravesó toda la mano. No, a ver, se cortó, sí. ¿Por qué estás dando el coco con el cuchillo? Ah, estás con el coco. Ay, no puedo ver eso. Cierra la mano, cierra la mano, cierra la mano. No, me duele. Minimi se está desangrando y solo tiene un litro de sangre. Es urgente. Minimi se no pasa. 800 mililitros y bajando. Ay, estás desmayando. ¿Estás bien? Sí. Minimi, voy a amputarte la mano. Estás perdiendo un movimiento que tienes. Jonathan está a un paso de despedirse de esta competencia eventualmente dependiendo de lo que le vaya a ocurrir en el duelo en las próximas horas. ¿Cómo te sientes frente a eso, Pamela? Obviamente no quiero que se vaya. Es una persona que me cae bien, que nos llevamos bien, que tenemos una buena conexión. Pero las reglas de Tierra Brava son así. Hay que competir. Todos vamos a hacer por lo mismo. Pero vamos a ser amigos. Fue así. Dijimos que íbamos a ser amigos. Tú ya estás observando ese escenario que eventualmente más allá de Tierra Brava ustedes van a continuar siendo amigos. No me digas nada, Pamela. Continuamos observando los detalles de este idilio en cuando cae la noche. Mira. ¡Qué pena! Mira, mira, el son de esa cámara. ¡Mierda! Tenía visto a ella dos veces en mi vida. Mala con las personas y falsa. Y tú lo sabes, y tú lo sabes. Tú inventas cosas de mí mientras yo no estaba en la casa. No, yo no hablo mal de usted. Yo hablo para usted las cosas que son malas. Tú inventas mi nombre en la casa siendo que ni yo estaba aquí para me defender. Yo agarro protagonismo con un pechín de bien. Y yo estoy peleando. Y eso está mal. El último cara a cara tú viste que me tiró el pechín ese. Que tiene a la mano tiró a las personas. Así como fue con Scott and family. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Puede acostarse, Daniela. Mejor. Moakiti, moakiti. Sí, moakiti. Descanse. Ten cuidado. Descanse. Cinco segundos tengo. Cinco segundos. Duerman. Comence con la llama toda la noche. Duerman juntas. Muy buenas noches y bienvenidos a un episodio de importantes definiciones en tierra brava cosechas lo que siembras Estamos viviendo una semana especial a pasos de la gran final de esta aventura Ya conocimos a los primeros duelistas de esta semana, Fabio y Jonathan Y en el último capítulo fuimos testigos de la competencia de salvación entre Nicolás, Pamela y Daniela Castro Pero hoy sabremos finalmente quienes entre ellos serán los siguientes duelistas de este ciclo de eliminación Muy bien, le vamos a entregar un aplauso a los tres participantes, señoras y señores Muy bien, ha concluido entonces la decimocuarta competencia de salvación Tras esta competencia entonces tendremos muy claro quién será la primera dupla en enfrentar el primer duelo de eliminación en esta semana doble Esta semana especial en la cual no solo presenciaremos una de estas contiendas sino dos En esta oportunidad están los tres participantes enfrentados El ganador podrá ser eximido de este duelo El segundo y tercer lugar quienes hayan hecho el circuito en mayor tiempo tendrán que enfrentar entonces este duelo de eliminación Felicito a los tres, vi que dieron lo mejor de sí cada uno en esta competencia y repito los aplausos para ustedes Muy bien, paso entonces a entregar quién tuvo el mayor tiempo en esta competencia Por ende se transforma automáticamente en el primer duelista en esta competencia de salvación Con un tiempo de 7 minutos con 20 segundos Quien hizo este circuito en el mayor tiempo y se transforma en el primer duelista es Dani Castro Lo sabía A continuación entonces daremos quién hizo este circuito en el menor tiempo posible La respuesta está entre Pamela Díaz y Nicolás Solabarrieta El menor tiempo en esta competencia fue el siguiente Con 5 minutos y 42 segundos Se exime de ir a duelo y asegura una semana más en esta competencia llamada Tierra Brava Pamela Díaz Felicitaciones Pamela, te has eximido del duelo de eliminación Y has dejado en el camino a dos de tus compañeros, a Nicolás y a Dani Con un tiempo que por supuesto te permite disfrutar con tranquilidad una semana más en esta competencia Quiero dar el tiempo que ha hecho Nicolás Solabarrieta Este fue de 6 minutos y 28 segundos Muy bien, quiero recoger las impresiones primero en esta oportunidad De quiénes van a tener que enfrentar este duelo de eliminación Partiendo por ti Dani, el tiempo más largo Tercer lugar en esta competencia A mí lo que me importa es hacer esta parte bien porque el otro es suerte Así que no importa, estoy tranquila, estoy contenta Siento que lo hice bien en esta parte Tranquila, contenta, vas a un duelo de eliminación Tranquila, voy a disfrutarlo igual como disfruté este Lata porque me voy con Nico Pero el que se vaya va a ver a nuestro amorcito de amigo y amorcitos Así que... Es verdad Muy bien, muchas gracias Dani Nico, ¿cómo estás? Bien Sergio ¿Qué te pasa? Una prueba que vuelve a tener un factor que es preponderante La suerte entre 10 a encontrar 3 cerraduras Felicito a la PAMA que lo hizo increíble Así que nada, bueno, una situación para mí súper incómoda porque voy con Dani Si me voy yo, se va ella para mí va a ser triste igualmente Porque no me quiero ir, pero tampoco quiero que se vaya ella Así que... Dos cosas antes de continuar Primero tu dedo, ¿está bien? Sí, todo bien ¿Qué pasó? Me corté con algo, no sé qué había dentro de la cesta No sé si hubiera sido con la rabura misma o una piedrita Pero nada, es súper chico Sí, súper especial, nada que preocuparse Muy bien, Nico, un duelo de eliminación Estamos a pasos de la gran final de esta competencia Tú eres un deportista, has vivido este tipo de situaciones tantas veces Pero ahora en un rol individual ¿Cómo te sientes? Me siento cómodo en ese sentido porque para mí no es una presión extra la verdad Entonces eso que sea el último duelo, que te puedes ir para la casa Que están todos los compañeros viendo, a mí no me afecta mucho la verdad Simplemente concentrarme, dar lo mejor de mí y bueno, ver qué sucede Muchísimas gracias Ya lo sabemos entonces, Nicolás y Dani tendrán que enfrentarse en el primer duelo de eliminación de esta semana Luego observaremos también el duelo entre Fabio y Jonathan Muy bien Pamela, felicitaciones, ganadora en esta competencia de salvación ¿Cuál es tu impresión acerca de lo que viviste y esta semana más de continuidad en que robraba? Vale la pena dejar de fumar, creo que algo que me tenía motivada era la competencia de dejar de fumar La fase rápida y concreta posible Pero en tu caso Pamela, no solo hiciste bien el circuito, también tuviste suerte Y pudiste demostrar fortaleza y coraje en esta prueba, ¿no? No frené nunca el ritmo porque me acomoda también un poco de peso y eso Escarvá, escarbá y no está Y dije, bueno, ahí uno se sienta el tiro como un poco me voy a perder Pero la cabeza me arreglo hoy día un poco con la mejor de la energía por lo que pasó anterior Que no quiero que me vean como una débil, sino siempre he hecho una prueba bien Así que, people, voy de nuevo con toda la fiera Esta idea de mostrarte y de mostrar al mundo que eres una competidora Y que puedes, por supuesto, aventurarte a decir, quiero ganar esta competencia Hoy día has dado un paso adelante en ese propósito Felicitaciones Pamela Todos, muchísimas gracias Entonces, tenemos ya a una exhibida de un duelo de eliminación Y tenemos a dos participantes que tendrán que enfrentar Y entre uno de ustedes dos está el nuevo eliminado de esta competencia Muchísimas gracias, Dani Muchísimas gracias, Nico Muchísimas gracias, Pamela Gracias, Elgio Los invito a retornar a la hacienda Muchas gracias No, yo no dije nada Dije que hubo factor suerte ¿Sabís que esta prueba era puta? Igual era la hueá de la mierda esa de la... Herradura Te quiero un canasto así con arena ¿Por qué te voy a ir? ¿Por qué te voy a ir? Tú has escrito una carta en futuro y yo has escrito una carta para la guardia Y que en fiesta la intercambio Jamás, jamás nominaría a una chica Porque te vas a cargar a tu mejor amiga Y de qué voy a hacer ¿Cuál es tu caballero? ¿Cómo fue? ¿Ganó la Pame? Pues... Le gané por 50 segundos No, 40 segundos Puta, Nicolito Te voy a ganar muy fácil La Pame ¿Verdad? No, de verdad Te lo juro por mi madre Es verdad Lo estoy jurando por mi mamá Dani, ¿tú crees que juraría por mi mamá en vano? Hay que ser fuerza Obvio O sea, se mata el Nico con la Dani Bueno, más o menos como habíamos dicho Mañana la gran pelea ¿Qué van a estar? Y Agostini ¿Ah? Me encantaría Y otro duelo Los guapirulis Los guarenulis Los guarenulis A Nico le ganó el Londro y la Pamela O sea, Nico no puede ni hablar Se quiere pegar un tiro Pero mira, con Lonto emputeaba Pa' menos se queda calladito Pobre Nico Mañana duelo de guapirulis Es verdad ¿Por qué estás fumando, huevón? Ya, para el estrés, para el estrés Ya, para el estrés Puteaba por nominar a 40 guardas ¿Te acuerdas que tú decías que no? Jamás iba a nominar a una mujer Porque va a entrar en contra de tus códigos Mañana tienes que decapitar a tu guapirulis ¿Qué vas a hacer ahí? Le dije Tenemos hoy día nuestra misión Sí Nos vamos a escribir una carta Para Guaripo Futuro El que se vaya, le lleva la carta Yo me voy a ir Si se va Dani Van a sobrar como 15 huevos Es verdad Ya le pillé ya Ya le pillé ya ¿Se acabaron las galletitas? Sí Bueno, ya se han terminado Los panes y las pizzas Se han terminado con Max Ey, aparte no eran ricas Hay que ser sinceros No, no eran maletas Las del Max eran más ricas Las del Max, sí, sí No le jodas lo digo No, no, no No es de malo porque Me gustaba más la comida de Max No es de caguinero Pero de verdad Las del Max estaban más ricas Matías trae todo el flow y la diversión En una nueva edición de los Juegos Bravos Donde vamos a empezar jugando a las cajas Misterios Vamos Buena, buena, buenas noches Todas las mañanas que viví Todas las calles Unde me escondí ¡Vámonos! Muy bien, cuando cae la noche Se prenden los fuegos De Juegos Bravos ¿Estás listo? El capitán siempre tiene que estar listo Siempre pierdo ¿Cuánto gift card has llevado? Cinco, hace dos meses Ah, pero ya no gané más Tiene una sequía goleadora Podríamos decir Hola, buenas noches ¿Cómo están? Hola, Mati ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue? ¿Cómo, Mati? ¿Cómo, Mati? ¿En serio? Sí, ganó la PAME Y me doy con mi compañero en eliminación O sea que tengo cada esta posibilidad de quedarme Obvio Tienes que confiar en ti Ya chicos, los espero afuera ¡Vamos equipo! Cuando cae la noche se enciende el fuego Y comienza un nuevo capítulo de Juegos Bravos Llena la gana Esta noche se prenden los fuegos gracias a Ites De todo para todos Hoy día vamos a llamar a los capitanes adelante Porque cada uno elegirá uno a uno a su equipo Elijo que tenemos acá Cara Este es sello Y donde dice un sol sería cara Vale Ok Ya, tírale Parte usted Eligiendo Muy bien Salió cara Salió un sol Entonces es el turno del capitán Fabio Agostini En elegir a su primera ficha del equipo Pame Pame Díaz Muy bien Muy bien Muy bien Chupame a la Dani Bien Muy bien Garotinha se escogía por el capitán Fabio Agostini En este momento A Botota Fox La escogió Luis Mateucci Nico Sola Barrieta es para el equipo de Fabio Agostini Jonathan se va al equipo de Luis Mateucci La leyenda se va con Fabio Agostini Luchito te toca A la Dani Dani Shirley Prefiero él el verdadero capitán Chile escogida Pequeño Gigante Muy bien Es tu turno Al barrer Te toca escoger A la chapa Vamos Muy bien En este momento Se están poniendo los polos Para identificar a cada uno de los equipos Hoy El capitán Luis Mateucci Estará con el color azul Y el capitán Fabio Agostini Con el color naranja El siguiente juego bravo de Ites De todo para todos Se llama Atención Las cajas misteriosas Que por segunda ocasión Las hacemos una vez más Aquí en los juegos bravos de Ites Vamos a ocupar a un integrante de cada equipo A un integrante del equipo azul Y a un integrante del equipo naranja El integrante del equipo azul Quien va a defender el punto para el equipo Será Botota Fox Muy bien La última vez me fue como Eso Hoy día te va a ir mejor Atención Y quien va a representar al equipo naranja Es Alexandra Méndez La chama Muy bien Aplausos para la chama Estás preparada chamita Es complicado Porque la botota Sabemos que yo con eso de las manitos Hay seis elementos dentro de esta caja Que ustedes no podrán mirar Solamente podrán utilizar Sus otros sentidos Como el tacto Y el olfato Quizás la orejita también Ok Pero no podrán ver ¿Cómo lo vamos a ver? No, si tenéis que adivinar qué es Vamos a pasar estos lentes Ok Cada uno de ustedes Van a tener cinco segundos por caja Para tocar Y saber qué es Luego Al finalizar La sexta caja Recién Van a poder Escribir Todos los elementos En orden Y después los vamos a revisar Quien tenga más aciertos Será el ganador Vamos Botota Por favor Tú vas primero Tócate para atrás Y luego viene La chamita A ver Ponte el ojito La mirada del alcohol La mirada del alcohol A ver Ok Estoy ready Ya Botota Ya, ya Está bien Ok La primera caja Tiene Atención Chichichín Ya Botota Vamos Meta la mano No puede hablar Solo puede tocar O leer ¿Estás bien? Toca bien ¿Ya? Ya Ok Cuidado 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 que muerdes Despacito Cuidado Cuidado ¿Estás lista, chama? Sí Sí Yo creo que sé Mucho rato Ya, ya, ya No sé qué No sé qué No, despacito, despacito, despacito con este, porfa, que puede morder. Ahí, con cuidado. Adentro de eso, adentro de eso, ahí. Cuidado. ¡Ay! ¿Ya sabe qué? ¿Quiere tocar de nuevo? ¿Puede tocar otra vez? ¿Ya? ¿Ya? Ok. Chamita, está lista, su manito. Por favor. Cuidado, cuidado que muerde. Ahí. Ahí, ahí bajé la manito. Ahí está. ¿Puedes oler? A ver. Ya, chamá. Atención, botota. Atención, todo el mundo en sus casas. Este es el juego bravo de Ites. Es la tercera caja misteriosa que tiene. ¡Tutututum! Cuidado, cuidado, cuidado que se pueden asistir. No tiene ni un olor, ni a mierda, por último. Ok, ya, chamá. Sin ver. Sin ver. Sin ver. Tengo que acordarme después la huequibí. No, ahí. Esto ya sé qué, ya sé qué, ya sé qué. Ok. ¡Ya sé qué! Ok, déjelo ahí. Ok. Vamos a destapar la cuarta caja. Atención, botota. ¿Qué será lo que tiene esta caja? Ok. Ok. Mucha. Sin espiar, Miguelito. Ya, chamá. Por favor, no saques el elemento de la caja. ¡Cagárselo equipo! Si quieres oler, tienes que introducir tu nariz a la caja misteriosa. Ya, ya, ya. ¿Ya? Tres, dos, uno. Ok. Muy bien. Caja. Penúltima caja de este juego Bravo de Ites. ¿Qué es lo que contiene esta caja misteriosa? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Puedes sentir? ¡Ay! ¿Ya? Ya. Ok. Ya, chamá. Es tu turno. Ya. No puedes sacarlos de la caja. Si quieres acercarte, tienes que... ¡No! Ya, ya sé qué es, pero... Ya, botota, ven. Por tu sexta caja. ¿Qué es lo que tendrá esta sexta caja? ¡Atención, botota! ¡Hola, Fox! Juegos Bravo de Ites. ¡Chacharán! Ahí. Cuidado, cuidado, botota. La cabeza encima. ¡Ay, cuidado! ¿Eh? ¡Ay! ¡Ay, no sé, no sé! Capital, lo siento. No sé lo que hay. Ok. Ahí está, botota. Quédate por aquí, por favor. La representante del equipo naranja. ¿Qué es esto? ¿Pero qué es lo que puede ser? ¿Qué es lo que puede ser? Ya me imagino que... Se pueden sacar los lentes. Ok. Tienen que escribir ahora las seis cajas en orden. Ya. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Ya. Este es un juego de memoria. De tacto. No es el que termina primero, sino es quién lo hace mejor, quién lo escribe bien. Ya, yo creo que son estas. Ya. Ok. ¿Las tiene ahí? Muy bien. La primera caja. Atención. El equipo azul, representado por Botota, dice que adentro hay un coco. ¡Dale, Botota! Chama escribe en su pizarra que hay un coco también. Y está... ¡Correcto! Ahí está. Hay dos cocos faltadores. Hay dos. ¿Lo quieren? Atención. En la segunda caja, Botota Fox dice que al interior hay panas. Y Chama dice que hay... Calamar. Que hay un calamar. Calamar. Esto es mondongo. Y a veces te le ponen al sushi. Pana, po. Ay, no, sí. ¿Con pana? No sé. No, son guatitas. Guatitas. Mira cuánto te llaman pachar. Ok. Atención. En la caja número tres, Botota dicen que hay gomitas. Y Chama también dice que hay gomitas. Porque se le echaron la boca. Y habían gomitas. Muy bien. ¡Mire! Aprovecha a repartir. Muy bien. En la cuarta caja, Botota dice que hay una cartera. Chama también dice que hay una cartera. Y vamos a ver qué habrá acá. Y hay una cartera. Ahí está la cartera, Dani. ¿La quieres? Ya. Ya, ok. Dani, para ti. Te la regalamos. En la quinta caja, Botota dice que hay un pescado. Chama también dice que hay un pescado. Y efectivamente, hay un pescado. Huele horrible mi mano. Por el momento, cuatro a cuatro hay un empate. Y en esta última caja. ¿Qué pusiste ahí en la última? No sé cómo le dices tú. Como caviar. Botota puso jalea. Como huevas, caviar. Y Chama dijo caviar. ¿Y qué es lo que hay en esta última caja? Va a definir quién se lleva el punto de este juego bravo. Y es... ¡Jalea! ¡Jalea! Por lo tanto, los ganadores son... ¡El Equipo Azul! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Miramos! El Equipo Azul es el primer ganador del primer punto de los Juegos Bravos de Ites. ¡De todo para todos! Y a continuación, vamos con el segundo juego Bravos de Ites. Este juego se llama... El don de soplar el algodón. ¡Chananana! ¡Chananana! Muy fácil. Vamos a tener que escoger a un representante del equipo azul. Y a un representante del equipo naranja. ¿Cuál es el representante del equipo? ¿Pequeño? ¡Chigante! ¡Miguelito! ¡Miguelito! ¡Pequeño! ¡Chigante! ¡Pequeño! ¡Chigante! Ok. Atención, ¿qué manda el equipo naranja? Ahí está, Fabio. Muy bien. ¡Vamos! ¡Ya! Ustedes tendrán que votar cada uno de los algodones que está sobre el vaso y las manos tienen que ir atrás. Se enfrenta el equipo azul, representado por Miguelito, y el equipo naranja, representado por Fabio Agostini. ¡Comenzamos! ¡En tres, dos, uno! ¡Vámonos! Muy bien. ¡Eso, vamos! Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¡Fabio! De momento, parcialmente, va ganando el equipo naranjo. Así es, con un punto de Fabio Agostini, pasen los siguientes dos que se enfrentan en el don de soplar el algodón. ¡Gabriely, representante del equipo naranja! ¡Eh! ¡Aquí hay dos! ¡Jonathan Mujica, representante del equipo azul! ¡Eh! ¿Están listos, Jonathan? ¿Están listas, Gabriely? ¿Están listas, Gabriely? ¿Están listas las barras? ¡Sí! ¡Muy bien! Uno, un punto para el equipo naranjo, un punto para el equipo azul. Y en este duelo se define todo. ¿Quién será el verdadero ganador de este punto hoy en el segundo juego bravo de Ites? ¡De todo para todos! ¡Eh! ¡Fanny Castro, la Guapiruli del equipo Los Pequeños Gigantes! ¡Vamos, Paz! ¡Muy bien! ¡Un aplauso para Pamela Díaz! ¡Muy bien! Este round lo define todo. ¡Atención, equipo azul! ¡Atención, equipo naranja! ¡Eso! ¡Comenzamos! ¡En tres, dos, uno! ¡Vámonos! ¡Muy bien! ¡Vamos, Pamela! En este momento, Guapiruli lleva una leve ventaja en este momento. Pero así es como Pamela comienza a votar los salgadones. ¡Uno a uno! Así es como Pamela en este momento, al parecer, se lleva al pep. ¡Ok! En este momento estamos viendo el fallo fotográfico. ¡Y hay un empate! ¡Así es! Y ahora, ¿quién define el punto? Son los mejores guerreros de cada equipo. ¡Atención! Luis Mateucci representando al equipo azul. Arturo Lonton representando al equipo naranja. ¡Comenzamos! El don de soplar el algodón. ¡En tres, dos, uno! ¡Vámonos! ¡Muy bien! En este momento... ¡Vamos, vamos, Arturo! ¡Vamos, Arturo! ¡Vamos, tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Ganador del punto! ¡El equipo azul! ¡Bien! ¡Bien! En este momento, el equipo naranja lleva cero puntos. ¡Y el equipo azul lleva dos puntos! ¡Atención, amigos! A ustedes que les encantan los Juegos Bravos, esto es Gracias a Ites, de todo para todos. Y ahora vamos a comenzar con... ¡Botellas bravas! Acá ustedes tienen 12 botellas. Estas 12 botellas las tendrán que acomodar de la siguiente manera. Así, en fila. ¿Ok? Las 12 botellas ya van a estar en fila. Tienen que hacer como una especie de puente. Y al final van a dejar este vaso así. Van a tener que poner la pelota de ping-pong arriba y... Y encestar tres pelotas de ping-pong. El primer equipo que logre encestar tres pelotas de ping-pong en el vaso va a ser el ganador de este punto de botellas bravas. Si la pelota se cae, la vuelven a sacar, la soplan otra vez y se cae así. Y una de mil veces hasta encestar tres. Ok. Daniela, ¿tú eres la representante del equipo azul? ¡Eh! ¡Vamos, Dani! Ok. Chile Arica, entonces, va a representar al equipo naranja. ¡Comenzamos! ¡Botellas bravas! En... ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vámonos! En este momento, muy concentrada, vemos a Daniela Aránguiz. Daniela, vamos a poner... Ya lleva las primeras dos botellas. Recuerden hacer una línea recta. Recuerden que el puente tiene que ser de doce botellas. Muy bien. ¡Lecas! Daniela, ok. Ok, los vasitos al final. Muy bien. Dani y Chile ya están en la etapa de soplar la pelotita de ping-pong para tratar de desestarla en el vaso. Sí, sí, sí. Muy bien. ¡Uy! Casi, Chile. En sexta la primera. Muy bien, Chile. Y... ¡En sexta la primera! ¡Son tres, son tres! Te quedan dos, te quedan dos. ¡Me he emocionado! ¡Uy! ¡Casi! En este momento, Chile Arica ya lleva una. Dani, en sexta la primera. ¡Muy bien! Ambas llevan una pelota de ping-pong. Dani va por la segunda y solamente le falta una. ¡Lleva dos puntos! ¡Lleva dos puntos! ¡Y el punto es para los azules! ¡El ganador del punto en Botellas Bravas es el equipo azul! ¡Pequeños gigantes! ¡Pequeños gigantes! ¡Llegó el momento más amado por ustedes, pero el más odiado de los integrantes de Tierra Brava Cosecha lo que siembras! ¡Ha llegado el momento de Preguntas Bravas! ¡Muy bien! ¡Nuestros amigos se someten a preguntas que mandaron niños, infantes de 5 a 12 años a través de nuestras redes sociales! ¡Y hoy ellos tendrán que responder! ¡Atención, Guapiruli! ¡Esta pregunta es para ti! ¿Cuál es el patrono santo de los pescadores? ¡Tres! ¡San Antonio! ¡San Antonio! ¡Y está incorrecto! ¡Porque es San Pedro! ¡Muy bien! ¡Chama! ¡Atención! ¿Qué parte del cuerpo, Chama, se inflama si tienes hepatitis? ¡El hígado! ¡Y está correcto! ¡Muy bien! Clarita te envía esta pregunta especial para ti, Luis Mateucci. Dice así. ¿Qué cosa tiene una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo? Para mí la luz. ¡Y está correcto! ¡Muy bien! ¡Increíble! ¡Atención, Arturo Lonton! ¿Qué hace el caballo si el perro ladra? ¡Relincha, ¿no? ¡Y está correcto! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Muy bien! En este momento, el equipo naranja tiene dos puntos y el equipo azul ya tiene cuatro puntos. Dani, tienes que responder la siguiente pregunta. ¿Qué cantante colombiano se llama? Juan Esteban Aristizábal. Juan Esteban Aristizábal. Juanes. Juanes. ¡Y está correcto! ¡Así es, Juanes! ¡Muy bien! Ok, para ti, Fabio Agostini. A ver. ¿Qué continente no tiene ciudades capitales? Europa. ¿Europa? Y está incorrecto porque es la Antártida. ¡Ajá! ¡Atención, Botota Fox! Esta es tu oportunidad. ¿Cuántas hermanastras tenía la Bella Durmiente? ¡Tres, dos, dos! No tenía, no tenía hermanastras, ¿por qué? La Bella Durmiente. ¿Por qué? Porque la Cenicienta tenía hermanastras. ¡Y está correcto! ¡Muy bien! En este momento el equipo naranja lleva dos puntos versus el equipo azul que lleva seis puntos. Shirley, esta pregunta es para ti. ¿Qué es lo contrario de anverso? Inverso. ¿Inverso? Y está incorrecto. Es reverso. Anverso, reverso. Vamos, vamos, Jonathan Mujica. Vamos, vamos. Esta oportunidad es seguir adelante. ¿Qué hongo se utiliza para hacer el pan? Levadura. Max, ¿qué? Levadura. La levadura. Mira, hay que decir que levadura es correcto, pero Botota Fox... ¡Yo no he dicho nada! Yo no sé cocinar. Yo aprendí del aguapiruli. ¡Se anula el punto! La aguapiruli me enseñó de antes. Yo sabía del aguapiruli que la he avisado, no yo lo escuché. Ok, Gabrieli. Garotinha, esta pregunta es para ti. ¿Qué mide un barómetro? ¿Humor? Lo que mide un barómetro es la presión atmosférica. Miguelito, atención. ¿Cómo se llama el estilo de natación realizado de espalda? ¡Ah! ¡Mariposa! ¡Y está incorrecto! Se llama de espalda. No, de espalda, de espalda. Pregunta deportiva para ti, Nico Zola Barrieta. ¡Vamos! ¡Por fin! Tú que siempre pides preguntas deportivas. Eso, quizás le pifes igual, pero vamos. Eso, atención. ¿Con qué otro nombre se le conoce al deporte ping-pong? Ese la sabe. ¿Tení de mesa? Sí. ¡Y está correcto! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡El ingeniero! ¡Vamos! Sin soplar, Pamela Díaz, atención. Ya, pregunta fácil, sí. Fácil. Bueno, soy maldita. ¿Cuál es la capital de Nicaragua? Tres, dos, uno. ¿Cuál es tu respuesta, Pamela? Nicaragua. ¿Nicaragua? Pamela dijo que la capital de Nicaragua era Nicaragua. Nicaragua. Y está... Incorrecto. ¡Incorrecto! Por lo tanto, los ganadores son... ¡El equipo azul! ¡El equipo de los pequeños gigantes! Gracias a Ites. Aplauso para Ites. Jonathan, por fin te llevas una gift card. ¡Gigante! ¡Pequeño gigante! ¡Ites! 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 Ya lo sabes, en cualquier momento nos encontramos en... ¡Otro Juego Bravo! ¡Chanananana! ¡Gracias, Ites! ¡De todo para todos! Se lo corto yo, Miguelito. Así no se corta el coco. Así no se corta, así eso tiene leche, coco. Se corta así, mira. Pipi en Brasil, po. ¡Calladito! Tengo la pura cara de hueón, chico. ¿Cortó? ¡Ajerte, ven! ¿Se cortó? Se atravesó toda la mano. ¡Ay! No, a ver, se cortó así. ¿Por qué estás dando el coco con el cuchillo? Ah, estás con el puto coco. ¡Ay, no puedo ver eso! Pero si, cierra la mano, cierra la mano, cierra la mano. ¡No, Miguelito! Minimí se está desangrando. Y solo tiene un litro de sangre. ¡Es urgente! Minimí se no pasa. 800 mililitros y bajando. ¡Ay! ¡Estás desmayando! ¿Estás bien? Sí. Minimí con el amputarte la mano. Está perdiendo el movimiento de los dedos. ¿Te cortaste? ¿Te dije o no te dije? ¡Se cortaron! Me llegó a aglomercer la mano. Porfiao. Cortando el coco le dije, te voy a cortar, Miguelito. Ten cuidado. ¿Qué es su truco? Te lo corto yo, te lo corto yo. ¡Uy! ¡Ya no puedo! ¡Si no te puedo! ¡Ahí estáis! ¡Sí, sí, 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 güey! El p*** lo hemos lesionado. Imagínate por cortarte un coco, güey. ¿Qué te pasó, Miguelito? ¡No, corté un coco! Sergio está listo y dispuesto para una nueva edición de nuestro Late Cuando Cae la Noche. Con el siempre polémico ranking de La Botota y con dos conversaciones donde muchas verdades quedarán al descubierto. ¡Bravo! ¡Sí, señoras y señores! Muy buenas noches a ustedes en casa y muy buenas noches a los participantes que han logrado un verdadero fenómeno en las pantallas de la televisión chilena. Para quienes pido de inmediato un gran aplauso esta noche. Bienvenidos todos, líderes, protagonistas de la sintonía y también de tu atención. Porque yo lo sé, tú quieres saberlo todo. ¿Qué es lo que ocurre con ellos? ¿Qué es lo que pasa en sus vidas privadas? Y hoy vamos a saber mucho acerca de las historias que se tejen en la hacienda de Tierra Brava. Aquí comienza, ¡Ey! Cuando Cae la Noche, el Late de Tierra Brava. ¡Bienvenidos! Queremos saber quién sube, quién baja, qué es lo que de verdad está ocurriendo en esta verdadera carrera de la popularidad conocida como la pizarra drag de Botota Fox. El aplauso para ella la recibimos en nuestro escenario. ¡Bienvenida, Botota! ¡Mira! ¿Cómo estás, colega? ¿Cómo estás, Botota? Muy bien. Como siempre, tú tienes el ranking. Y aquí la gente se pone nerviosa. Como lo he dicho, mis antenitas de vinil están súper preparadas, listas, para develar quién es el más falso. No. ¿Quién es el más popular? ¿Quién es el favorito de la casa? Porque creen que esta hueá es por votación de teléfono. Claro, es un ranking político. Es un ranking para mí y solo para mí. Ok, ¿cómo vamos a arrancar en esta oportunidad, amiga mía? Creo que esta gente ya, todos abuelos, deberían haberse ido hace rato. Acá tenemos, mira, a la mala de la película, que finalmente salió la más limpia. Es que ella es demasiado limpia, la huelo siempre y huele a jabón. Y huele a jabón. Mira. Yo creo que si le da un beso sale espuma de su voz. Mira. Ya está, señora, todavía está huendo aquí. Toma. Hoy día hizo todo con Legolán. Alguien creo que ya iba a una hora y alguien tocó la campana por ella. Perdón, ¿usted está hablando de la competencia de salvación? Estoy hablando de la competencia de salvación individual. Fue Nico, fue Dani y Pamela. Ya, ya dije nada. ¿Quién ganó? ¿Quién? ¿Quién? No sé. ¡Nico! Dani. Pamela. Pamela. Dígame, ¿pero usted? ¿Pamela? Pamela. Pamela ganó. Un aplauso para Pamela. Entonces, muy bien. Ganadora en la competencia de salvación. Muy bien. De verdad. Nico está frustradísimo. ¿Por qué? Porque le ganó a Arturo primero y después Pamela. ¿Cómo quiere hacer currículo para ese pobre cabro? Por favor. Después de haber estado con Ronaldo, con todos los juegones. Claro. Le vine a ganar a Pamela. Y perdóname, dijiste que le ganó a Arturo. ¿Y Arturo cojo? No. No, su currículo se manchó. Bueno, vamos entonces con el top 11. Top 11. Mira. Es que se ve tan lindo la Dani con el Jonathan diciéndolo por última vez. No, no. Uno nunca sabe. No juegue, no juegue con eso porque todavía no pasa nada. Uno nunca sabe. Puta, Nico. Puta, que le ha pasado mal el Nico. Sí, ha sido difícil. Le sacaron a la polola y después perdió, 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 perdió. Muy bien. Bueno, comenzamos aquí para mí y solo para mí. Ok. Los, ¿cuántos somos? Trece. Se llama top 11 porque lo quiero. Tú lo sabes. Entonces. Pero son trece. Para mí y solo para mí en el lugar número doce. Chuta, macho. Se encuentra. Esta semana ha estado demasiado débil. Sí. Y no es esta semana nomás. ¿Cómo? Lleva muchos días. No te puedo creer. Ha estado débil, decaído, capipajo. Para mí el número doce, lamentablemente, continúa Fabio. ¡Oh, Fabio! Se va a acostar temprano, solo. Todo puede cambiar, pero lamentablemente todavía continúa en el número doce. Para mí y solo para mí porque se va solo. Chuchuca después de chay y todo. Ya va, güey. Y ahí uno le dice, pero finalmente él es el que come. Ah, claro. Claro. Porque algo hará. Algo debe haber. Pero ya estamos cansados ya de ir a investigar si sabemos lo que está pasando. Está debilitado. Le está sacando todas las testosteronas que le quedaba. No, por Dios. Es por lo mismo. La pongo en el lugar número once. Lamentablemente, caipiriña, que vas a la mierda en el número uno. ¡Oh! ¿Por qué? Chuchuca, porque sí, porque me ha debilitado mucho a mi capitán. La cabra es más caliente que este Terecampo. No te cuesta. No, no lo dejen pa'. ¿Tú consideras que durante todo este tiempo ha cambiado muchísimo? ¡Pum! Y sobre todo en estos últimos días. Está plomo, está plomo, está olor a leña, que más. ¡No! No, díate. Y ahora sí comienza el top 10 acá en Tierra Randa. En el número 10, para mí. Soy el cuerpo entero. Y solo para mí, se encuentra nuestra querida Guapiruli, porque está en eliminación. Prácticamente está afuera. Hoy día le hicieron el check-in. ¿Qué querés que te diga? Le dije... Muy bien, en el 8, nuestra querida Chama. Muy bien. Falta todavía la pelea con la... Y le responda, alguna vez. Que me conteste. Hay asuntos pendientes. Cuéntame, ¿quién quieres que te conteste? En portugués, por favor, y hablemos en el número 8. ¿Qué más quieres que te conteste? Te quedaste calladita, muda. ¿Yo? ¡Muda! Te sentaste. Sí, aquí con pechuma. ¡Muda! No, aquí con pereza. Pero, ¿qué más chicas? Salud. Pechuchu, carlina. ¡Hola, amistad! En el número 6. En el número 6 está nuestra querida y amada parejita. En el número 6 está Arturo. Arturo y Chili. ¿Ambos comparten el sexto lugar? Siempre, siempre ellos van a compartir números. Además que hemos conectado dos países, dos naciones. Dos naciones, dos países hermanos. Hermanos. Malogrados los dos. Ajá. Pero, finalmente, juntos. Sí. En un reality show. Es verdad. Me salió verso. Sí, mayor esfuerzo. Muy bien. ¡Un aplauso! Un gran país de 50 millones de personas. Increíble. En el número 6, 4, para mí, y solo para mí, está Jonathan Mujica. La gente dice que se va. ¿La gente? Pero yo siento que no. Mi corazón, todo. Hay una antenita de bril que me dice que no. Jonathan Mujica, de ahí los pasajes creo que están listos para Milán, o Perú, o Venezuela, o España, o Chile. Claro. No hay para dónde tirar. Muy bien, en el número 4, muchas gracias, ahí está Jonathan Mujica. Jonathan Mujica. En el número 3, para mí, solo para mí, está Nicolás Solavarrieta. El hueón de los nominados. No, olvídate. El como si yo soy comodín, este más comodín. Olvídate. Algo que quieren tirar. Ya, el nico, el nico ahí. No, gracias, 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 gracias. ¿Gracias de qué? Digo yo, loco, te quieren echar. Claro. No entiende. Entonces lo dejo en el número 3 porque tiene que estar más atento. Más pillo ahí. Más pillo. Claro. No ofrecerse. Autonominado, mira eso. ¿Te recuerdas Guarel, que dijo lo mismo? Yo me lo miro, yo me lo miro. Entonces puede que le salga el tiro por la culata. No. Y la Dani se queda haciendo esas p*** galletas. Ok. Muy bien. Y acá tenemos a dos participantes que lo dieron todo esta semana. No puedo creer. No, de verdad. Una chica recién divorciada y ya está tirando el col a la ley. Empoderadísima. Mira. O apoderada. Sí. Algo es, también era apoderada. Entonces la voy a dejar en el número 2 a la querida Dani. Daniela, el número 2. Y mi capitán, por supuesto, por haber mandado ese tremendo discurso allá de amor, de fraternidad. Nunca se ha casado él, pero ya sintió lo que se siente. La esposa. La esposa. El amarre. Claro, el aprete. La poca libertad que va a tener. Sí, difícil. Es muy difícil saliendo de tierra brava. Por eso él la está pensando demasiado. ¿Tú crees que no se quiere ir? Yo creo que se quiere ir antes que Daniela. De hecho, quiere dejar votar la competencia. Y arrancar de noche. Ahora, acá está el número 1 y el número 2. ¡Un aplauso! Sí, señoras. Sí, señoras. Acá, pues. Yo quería que ser el número 1. Luis Mateucci, Daniela Aranzi. Señoras y señores, ¿quiénes reinan hoy día en el ranking de Botota? Y queremos agradecer a esta maga, a esta maga, la mejor encuestadora del país. Es Botota Fox, que se hace presente en este nuestro gran late cuando cae la noche. Seguimos juntos a ustedes totalmente en vivo y en directo desde la hacienda de Tierra Brava, donde todo ocurre. Este, tu programa, siempre tiene mucho más que entregarte. Y una de las grandes preguntas es, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que pasa? ¿A dónde van? ¿De verdad se quieren? ¿Están juntos o no? ¿Cuáles son los verdaderos sentimientos de este joven para con la fiera? El aplauso es para Jonathan Mujica y Pamela Díaz en Contocada de la Noche. ¿Cómo están, Jonathan? ¿Cómo estás, Pamela? ¿Cómo les va? Muy feliz. A ver, contentos en una situación bastante compleja, porque por un lado tú has ganado la competencia, estás libre de una eventual eliminación, pero Jonathan está a un paso de despedirse de esta competencia eventualmente, dependiendo lo que le vaya a ocurrir en el duelo en las próximas horas. ¿Cómo te sientes frente a eso, Pamela? Obviamente no quiero que se vaya. Ella es una persona que me cae bien, que nos llevamos bien, que tenemos una buena conexión, pero las reglas de Tierra Verdad son así, hay que competir, todos vamos a hacer por lo mismo. Como sea, ustedes dos comenzaron un idilio y en Chile esto explotó, todo el mundo quería saber más acerca de él, todo el mundo quería saber si Pamela realmente estaba conectada con esto, pero en un minuto Pamela partió, se fue. ¿Qué te pasó cuando vuelve Pamela, Jonathan? Bueno, al principio estaba bastante, no sé si ilusionado en la palabra, creo que me creé expectativas. ¿Pensabas que cuando ella volviese todo iba a ser como antes? No, o sea, cuando se fue Pamela siempre tuvimos una buena onda, habíamos dejado como muchas cosas claras y habladas y teníamos como una linda conexión. Entonces pensaba el mismo reencuentro, como la misma conexión cuando volviera. Bueno, todos fuimos testigos de un momento que claramente marcó un antes y un después en esta relación, pero ahora lo vamos a volver a observar, momentos que ocurrieron hace pocos días aquí en Tierra Brava. Mira. Hay una canción de Kudai que dice, ya nada queda. Pasa a veces, pasa a veces en las amistades, en los pololeos. Hay varias personas que, por ejemplo, hay varias personas que, por ejemplo, acá han tenido relaciones de amistad, por ejemplo, y ya nada queda de eso. Por ejemplo, volvió Pamela Díaz. Y en algún momento tuvo algo con Jonathan. De eso, ¿qué pasa Pamela hoy día? ¿Queda algo, por lo menos amistad? ¿Todo pasando o ya nada queda? No, ya nada queda. Miradas que matan. Un momento difícil. ¿Cómo lo sentiste tú? No sé, estaba como tratando de no pensar mucho. Un poco bajoneado, pero después lo quería aclarar con Pamela. Ya, pero es bien impresionante lo que ha pasado con ustedes. ¿Por qué han tenido esta situación de idas y vueltas, de que estoy un rato, de que no, de que vengo? Pero las horas han ido cambiando eso también, ¿o no, Pamela? ¿Me equivoco? Sí, han cambiado. ¿Por qué? Porque volvimos a conectar, volvimos a hablar. Y ahí, obviamente, se formó algo de nuevo especial. Y, obviamente, como se va luego, es como que ha sido más conexión. ¿Te supones que se va luego? Se puede ir. Es que eso es lo que puede ocurrir. Puede efectivamente partir. Ya me echó. ¿A ti te gustaría abandonar esta competencia o te gustaría quedarte hasta las próximas consecuencias con Pamela? La verdad es que me gustaría. Tengo el mente que todo puede pasar. Pero vamos a ser amigos afuera. Sí, dijimos que íbamos a ser amigos. Tú ya estás observando ese escenario que, eventualmente, más allá de Tierra Brava, ustedes van a continuar siendo amigos. No me digas nada, Pamela. Quiero que escuchemos el diálogo entre Jonathan y Pamela aquí, en Cuando cae la noche. Observa. Yo fui contigo en buena onda. Y te dije, y yo te lo dije todo. Yo no cambié nada. Te dije todo lo que iba a pasar. Y tú te fuiste. Yo esperaba otra pomela también cuando tú llegaste. Es que esperaba que te iba a arrasar. Un abrazo, Almeida, sí. Un cómo estás. ¿Te conté qué me pasó? ¿Pues te conté? Después de dos días, yo tuve que presionar una conversación. Bueno, entonces... O sea, yo fui que me acerqué a ti, Pamela. La vida misma, ¿no? Para conocerse hay que desencontrarse también a veces. Obvio. Y poder decir lo bueno, lo que te gusta y lo que no. Sí. Esa es la idea. Ha sido un proceso especial también. Vivir en un reality bajo la presencia de las cámaras y con este grupo de seres humanos rodeándolos también. Puede ser especial. Es pésimo. Ahora entiendo que esta conversación no quedó ahí y que tuvo otro desenlace. Continuamos observando los detalles de este idilio en Cuando cae la noche. Mirá. Ah, qué pena. Mirá el zoom de esa cámara, con chiste suena. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero dos grandes detalles. Primero, la pestaña de Pamela. Impactante. ¿La vieron? Fantástica. Y el segundo detalle, una lágrima, Jonathan. ¿Por qué te emocionó tanto ese abrazo? O sea, en ese momento creo que estábamos hablando varias cosas entre nosotros que no habíamos hablado y nos fuimos como contando cómo nos sentíamos cada uno y yo creo que en ese momento Pamela entendió que estaba como en un, no sé si entrando en estrés o en ansia o en algo y el abrazo de ella me ayudó bastante como a soltar eso. ¿Qué te pasa cuando ves que Jonathan tiene este tipo de emociones y de sentimientos para contigo, Pamela? Bueno, que veníamos conversando un montón de cosas que no son personales porque todo el mundo las pasa, las vas a ver igual. Pero venía un proceso como obviamente contándome lo que había pasado en la casa que yo no había sabido. Y en eso estábamos conversando y hay veces que uno no tiene que hablar mucho y solamente abrazarse. Pero para dejar la conversación de lado y abocarnos a las imágenes, quiero presentarles algo realmente inédito en las historias del reality show porque nunca antes habíamos recogido una imagen tan latente, tan fresca, tan instantánea como la que vamos a ver en esta oportunidad en Tierra Bravas. La historia de Jonathan y Pamela. Miren. Tú me das beso y no te voy a dar beso. Tú me puedes dar beso, pero yo no. ¿Tú a mí no? No. ¿Por qué? Miguelito. Miguelito. Yo comparto contigo la felicidad. Un aplauso por ellos, amigos míos. Esto es muy reciente. Esto pasó hace, ¿qué? ¿Tres, cuatro horas? Sí, perdón. Sí, perdón. Ahora, Miguelito, ¿qué hacías ahí? Realmente estaba investigando a ver si se vienen a dar un besito que a mí me gusta verlos juntos. ¿Tú crees que efectivamente Jonathan tiene reales y verdaderos sentimientos para con Pamela? Yo creo que sí. Yo quiero agradecer en esta oportunidad la presencia de Jonathan y de Pamela en este nuestro estelar, señoras y señores. Gracias. ¡Bienes un placer. ¡Bienes un placer! ¡Bienes un placer! ¡Bienes un placer! ¡Bienes un placer! Una historia que ha nacido, que ha florecido también en nuestro reality. Gracias, señoras y señores. La noche es la previa de grandes momentos, de grandes despediciones en nuestro programa. Pero esto no es todo, porque hay más. La noche no se acaba y la vivimos juntos en el 13. Esto es el estelar, el late day. Tierra brava cuando cae la noche. Hoy vamos a revivir una historia que también nos ha tenido muy atentos en las últimas horas en nuestro programa. El edillo romántico entre Gabrieli Moreira y el señor Fabio Agostini. Para quienes pido un gran aplauso en cuando cae la noche. Estamos viviendo los últimos días, estamos quemando los últimos cartuchos. Y para Fabio, quien entró como un soltero empedernido, hoy día, hace ya algunas semanas, cambió todo el escenario porque te volviste a encontrar con un amor. Primero, ¿qué te pasó cuando te encontraste con Gabrieli en la fiesta que te llevó ese truán de Miguelito? Me puse muy feliz, me puse muy feliz, porque la extrañaba mucho. ¿Qué te dijo ahí, en lo personal, más allá de la situación que estaban viviendo? Baby, todo está bien, te extraí mucho. ¿Qué pareció con tu corazón en ese momento? No, me quedé muy feliz. Es increíble, y todos fuimos testigos. Estaba en una fiesta que estaba increíble, y lloré cuando lo vi, porque yo lloré por todo, creo que da para presumir. Pero eran lágrimas de felicidad. De felicidad, porque lo extrañaba muchísimo, cerrar contatos en, ¿qué? Dos meses. Hace horas atrás, Fabio, vivimos un instante muy especial. Cuando ustedes ambos declaraban haber cesado su relación, ocurrieron sucesos muy impactantes. Observemos, por favor, las siguientes imágenes en Cuando cae la noche. ¡Las solteras están listas! ¡Las palabras a Dios, Dios! ¡Los! 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 Gabriely, tomaste el ramo, cayó en tus manos. ¿Qué pensaste automáticamente cuando eso ocurrió? Pues estaba la chica del bar, porque ella quería ver mucho el ramo. No, yo no quería estar ahí. ¿No quería hacer el ramo? Sí, pero estaba participando en la actividad, para que no caiga mi cabeza al lugar. Ya, ya. Observemos la siguiente imagen, por favor. ¡Los! 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 Y Fabio toma entonces la liga también. Te lo juro que no tenía ni idea del significado, la verdad. No. No, te lo juro. Que en Canarias esto no existe. Nunca he ido a una boda, nunca no tenía ni puta idea. Nunca he ido a una boda. O sea, perdóname, la boda de Luis y Dani es el primer matrimonio al que asistes. Sí. ¡Wow! Nunca he ido a una. Ahora, durante esos minutos ustedes estaban técnicamente separados, pero entiendo que ya no están así. ¿O me equivoco? No. Sí. Sí, sí. ¡Los! 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 Sí o no. Sí, pero nos llevamos bien ahora. En ese momento estábamos peleados y después tuvimos una conversación y parece que hemos llegado a un acuerdo por primera vez. De caballeros. ¿De qué hablan? ¿Cuál es ese acuerdo? De que, joder, que si esto termina solteros, cada uno por su lado, pero por lo menos que esté el cariño y que no nos llevarnos mal, porque sería algo feo y triste, ¿no? Que nos hemos amado tanto y hemos vivido tantas cosas bonitas, terminar mal, porque terminamos. Y aquí la persona en el país, la persona que él más conoce soy yo, yo a él. Y me permito preguntarle al resto de los participantes, ¿les deseamos el bien a los muchachos? ¡Oh! Sí, sí. Un gran aplauso. ¿Qué creen ustedes? ¿Continuará esta historia? ¡Bien! ¡Eh! Bueno... ¡Ay! ¡50 y 50! Señoras y señores, queremos agradecerles a esta gran pareja también, a Gabriel y Fabio, que han sido parte de una noche fantacional. Aquí está todo ocurriendo, vivimos los últimos minutos de Tierra Brava. Estamos en la recta final. El amor siempre es posible. Por ahora es todo, amigos míos, comenzamos a despedir este, el late en Tierra Brava. Muy buenas noches, que estén muy bien. ¡Gracias! ¿Le ponés flores? ¿Me estoy guareando? ¡Le ponés flores! ¡Mirá cómo le ponés flores a la foto de la Warren! ¡Vamos! No, es al revés. No, no, es tan buena. Ya le hemos dicho diez veces. Fabio quiere estar tranquilo. No quiere hacerla sufrir. Si, yo creo que es. Yo no le creeré. ¿Pero eso estáis le creés? No, lo volverás a hacer. Yo creo que sí, volveré. No, me quedé bien, me quedé amigo. Tenía visto ella dos veces en mi vida. Mala, con las personas falsas. Y tú lo sabes, y tú lo sabes. Tu inventas cosas de mí mientras yo no estaba en la casa. No, yo no hablo mal de usted, yo hablo para usted las cosas que son malas. Tú inventas mi nombre en la casa, siendo que ni yo estaba aquí para me defender. Yo agarro protagonismo competiendo bien. Estoy peleando, y eso está mal. En el último cara a cara, tú viste que me tiró el chupichín ese. ¿Por qué a mí te interesa tanto que estaba hablando de mí en la casa mientras yo no le daba? Yo no estoy hablando de ti, porque ni siquiera le dije nada. Y cuando yo le dije a mi amiga, ve cómo eres falsa. ¿Pero me va a dejar hablar o no me va a dar alza? Lamentablemente el tiempo se terminó. La única persona que quiere venir a hablar mal y colgarse eres tú. Les pido a las dos que, por favor, aprende a hablar. No, chúpala tú. Chúpala tú. Tiene la mano chino de las personas, así como fue con el Skoda y el Fabio. Miren cómo se atiende el London. Ah, qué detalle. Ese es mi mentor, carajo. Tampoco es un pollo. Mami, que el pollo es un poquito duro. ¿Sabes cuánto estás? Hace una semana lo guardaste, güey, si lo tiraste. Soy mala onda con mi amigo, güey, o nada. O sea, no caes los dientes como la chamo, este güey. No, 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 no. Gracias en todo caso que me voy a comer. Ay, ay. El pollo, está seco. ¿Tú usas el pollo? Sí, pero está malísimo. Yo lo hice. Ay, ay, pelean, pelean. Yo lo preparé. ¿Voy a seguir fumando? Mañana tenés una competencia, pelotón. Vos no estéis ni ahí con nada, vos estáis ahí y después estáis de arrepentir. Ajá. ¿Cuándo podías haber hecho una competencia mejor? Sí. ¿Qué pasa si se cae ahí? Vos estáis tan raja que no podéis ni levantar una pata. Sí, no. Vos estáis tan mal físicamente. Bueno, veamos mañana entonces. Cuando yo ande dos saco y estoy ahí, empezando. Esta huevona es... La huevona. Sí. ¿La de azúcar? No, pero vos qué intensidad. Yo no estoy con la mina tan intensa. Pero ayer durmimos separados. Ella en una cama y él en otra. Pero hoy que estuvimos allí nosotros, durmimos juntos, cucharita. Porque es joven también. Muy buena cabra, pero está... ¿Qué tiene que ver? ¿Que sea joven y no la loca así de los 24? Sí, tampoco. Y se va a mirar ya no por la luz, porque ella estará al lado de Fabio. Se ha robado una mentira. ¿Pero cuál es la idea? Estaba enamorada y obsesionada. Y el español está pasando en su peor momento. Está loca, man. Pero cuéntame qué te dijo. ¿Qué piensas eso? ¿Qué piensas eso? ¿Qué piensas eso? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Por qué? ¿Por qué ustedes no se hablan? Yo sé cosas que no han contado que yo vi y escuché. Te estamos guiando a ti, motota. No. Sé todo lo que pasó, motota. Mírame. No, no lo sabes. Lo sé todo. Todo. No sé nada. Todo lo sé. No tienes idea. ¿Sí sé todo? No tienes idea. Ya, sí sé. Sé lo que pasó. Ay, Dios, no caigas en eso. Marija, yo creo que no te quieres pelear. Yo no entiendo. Mi hija arriba es tan molesta. Que haga burla de cosas que no tiene que hacer. Que están de más, eso no es de amigo. Y yo le podía haber salido con una patada peor. Porque la única despechada aquí es ella. Pero no peleo importante. No, yo no voy a pelear. Estás loca. No quiero. ¿Qué quieres? Yo, si me cagaron. Ay, mi hijita, lo siento. No, es que si habláis weas que son dolorosas para alguien, sé consciente. Sé consciente de las weas que habláis. Porque que te callen, tú no tenés la culpa que te callen. No, no, por supuesto que no. Entonces. Entonces, no venga acá a meter cizaña. ¿Qué cizaña? Porque le estoy preguntando qué pasó en la cocina con la chuchu que te pasa en otro rollo. Ay, te gusta armar a taíto y después hacer como que todo. ¿Qué armadíto tiene un armoteito? Vaya a acostarse, Daniela. Mejor. Moakiti, moakiti. Sí, moakiti, moakiti. Descansé. Ten cuidado, no. Descansé. Cinco segundos te hago. Cinco segundos. Te hago afuera. Cinco segundos, bruja. No te metas conmigo. Bruja. Hable todo lo que quiera. Yo no le tengo miedo a la tele. Obvio. Usted no es televisiva. Obvio. Me va a amar. Usted no tiene idea de lo que es televisiva, señora. Duerman. No, yo no. Comerse con las llamas toda la noche. Duerman. Juntas. Si no le conviene, debería saber con qué. Ay, por favor. Relájate vos. Me siento relajado. Tiene la molestera cara. Sí, pero no te mandes comentarios que me daño, po. Si te lo dice porque te quiere buscar eso, ¿no? Sí, yo me quedo callando. Sí, duerme. Yo estoy chiquito acá. No te voy a decir. No te mandes. Yo siempre le voy a dejar a Dani que no se meta la noche. No. ¿Me voy a tener que meter yo? Sí. Es como, ¿no? Porque es hombre. Sí. ¿Me entiendes? Es hombre. Ya sé que es un hombre. Tiene el hombre de mi lado que me defiende. Solo te voy a decir. Pero... Es un hombre y yo no la defiendo. Obvio, si a mí un hombre me ataca y yo estoy con los hombres de mi familia, los hombres a mí me defienden. Él no le puede pegar a la botota. ¡Ay, mi boca! Estaba hablando de verdad, contando no voy a hallar. Ni si hubieras contestado. No vale ni la pena pelear, Dani. Esta buena tonta, peinándolo y río, ganando porque esta buena tiene mierda. Esa güey yo no la pesco nunca más en mi vida. ¡Cagó! ¿Sabes cuál es tu problema, Botota? Que cuando no te pescan, tú eres un imbécil. Ese es tu problema. Así que ahí te hay que ir de aquí. Después de pasar una semana, ahí pide perdón. ¡Fíjate de violencia, Daniela! ¡Cállate, estúpido! ¡Cerrá el pico, vos! ¡Violencia! ¡Cerrá el pico! ¡Estúpido! No estoy escuchando, pero dile algo también. No. Es que ¿sabes que tiene la razón todo ello? No me he metido contigo. No sé, no estoy metiendo contigo. Entonces, ¿qué tienes tú aquí? Bájame la voz y yo no estoy metiendo contigo. ¡Ah, entonces! Lo juro a mí. Me sacan el temor. Y por algo. Soy convencida por lo que soy convencida. Sí. No. 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 La disciplina y el rigor se apoderarán de la hacienda con la llegada de nuestro instructor, quien nos trae una arriesgada actividad de tiro al blanco. ¿Con quién estamos por acá? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Bien, hermanito. Vamos a hacer un trabajo increíble de hoy. Vamos, te espero allá, frente a la casa. Vamos a ir. Ya, coño. Volando. Muy buenos días con todos. A ver, ¿cómo está ese equipo? ¿Estamos listos o no? Estamos listos. Hoy hacemos un buen trabajo. Muy buenos días con todos. Qué gusto verlos. Otota, ¿cómo estamos? ¿Estamos listos? Vamos, arriba, arriba, arriba. Nos levantamos. ¿A quién tenemos por acá? Miguelito, qué gusto verte. Daniela, ¿cómo estamos? Tengo que descansar. Daniela, ¿sabes qué, Daniela? Te tengo algo hoy día. Increíble, ¿ah? Increíble. Aquí la tengo. Le dije, bájame la hueá. Tú eres mi amiga. Bájala, hueá. Mira, hoy día es como, hola, amiguito, ¿cómo estás? Y la cague, amiguito, ya quieres que hablemos. Perdón, perdón, perdón. Ay, puta, yo sé que soy estúpida. A veces la cago, pero no, amiguito, amiguito. Amiguito, amiguito, amiguito. Me voy a traer la raja, amiguito. Barres, tiene mucha huevora, pero esas salidas culiadas que tiene hiriente. ¿Y la Daniela se la va a dejar pasar? No, ni cargando. Qué gusto verte. Tiendanme la cama, tiendanme las camas, arreglamos nuestro espacio y salimos por los meos más rápidos. Les doy tres minutos para salir. Vamos ahí, cambiados. ¿Cómo están? Hola. ¿Cómo estás, mi hermano? ¿Qué tal? Qué gusto verte, ¿cómo estás? Empezamos un trabajo muy bueno el día de hoy. Vamos, los espero afuera, afuera en la entrada. Vamos, los espero. Vamos, nos levantamos todos. Colóquense su polo, muy bien. Unifórmense. Vamos, el equipo que se demore más recibe una sanción. Apúrense. Vamos, Miguelito. Apúrense, colóquense las zapatillas. Unifórmense, colóquense el polo y los espero afuera. Señor. Muy bien. Vamos, nos cambiamos. Estamos preparados hoy para la guerra. Estamos preparados para la guerra, vamos. Usted es el capitán, vamos, apúrense. Sí, señor. Muy bien, chamba. Buen trabajo. Vamos por los meos más rápidos. El primer equipo que se complete va a recibir un premio el día de hoy. Me comprometo a eso, ¿eh? Me comprometo a hacer un premio el día de hoy. No, 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 no. No es nada de que... Vamos. A mí los premios ya me los paso. ¡Eh, no está uniformada! Completamente vestidos, vamos. Completamente vestidos. Luis, ¿está completo su equipo? Estamos listos. Estamos completos. Uno, dos, tres, cuatro. Muy bien. Su equipo va a recibir un premio el día de hoy. Confío en usted, ¿eh? Que no va a estar en la actividad del día de hoy. Es botota. Se le siente mal. Tiene un malestar estomacal. ¿Le puedo encargar algo, el capitán Fabio? Sí, señor. ¿Usted puede traer a su última participante? Demuéstreme su capitanía. Vamos. Estamos completos. El día de hoy vamos a hacer un trabajo físico y vamos a hacer tiro bajo presión. ¿Esto qué quiere decir? Ustedes tienen que desarrollar su velocidad, su agilidad y su precisión. ¿Saben qué es lo que significa lo que es el airsoft? No, es como el paintball. Es como el paintball. Pero estamos hablando de réplicas de armamento. Es como que si tuvieras un armamento real. El equipo es el mismo como utilizamos los militares. El casco, chalecos, pero utilizamos otro tipo de munición. Estamos hablando de unas bibis pequeñas que son de PVC. ¿Duele? Cerca duele. Si te cae el cuerpo, te voy a oler. A ver, por eso que ustedes, para empezar, nos vamos a familiarizar con lo que tenemos acá. Después vamos a ver cómo ya ustedes individualmente y poco a poco van conociendo el armamento. extrememos la medida de seguridad. ¿Ya? ¿Estamos listos para empezar con el ejercicio? ¡Sí, señor! Excelente. ¿Cómo está la moral? ¡Alta! ¡Alta! ¡Maldísima! ¡Maldita! Excelente. Palmas para ustedes. Excelente. Muy buen trabajo. Me gusta. Me gusta ese ánimo. Me gusta ese ánimo. Ahora, quiero que salgan acá al frente los cuatro nominados acá al frente. Vamos, los cuatro nominados. ¿Quién está en condiciones de ser brigadier el día de hoy? La Dani. La Dani Polilla. Mirando hacia su personal, hacia sus compañeros. Mirándose al frente. Escuchar acá, a ver. Arturo, escúcheme. A ver, en ustedes, ¿quién está en condiciones de ser capitán el día de hoy? O brigadier el día de hoy. ¿Quién crees? Canelo. Sí. Se merece Daniela. ¿Todos están de acuerdo que Daniela sea el brigadier el día de hoy? Señor. Muy bien. El resto, ocupar su puesto. Daniela, se queda conmigo. Muy bien, Daniela. Daniela va a comandar y ustedes tienen que obedecer. ¿A dónde vamos, policía? ¿Todo el día? Si no lo obedecen, hay sanción. Y la sanción va a ser por ella. Ella es la que va a sancionar a brigadier sanción. ¿Estamos bien? ¿Estamos ahí, Daniela? ¿Está en caso? Muy bien. ¿A ti no te hace caso nadie? ¿Cómo empezamos nuestro día? Con una carrerita, si o no. Úbícame tu personal. Que forme tu personal. Que forme tu personal de a dos. Vamos ahí, hágale caso a su brigadier. Actitud. Vamos. Vamos, ¿a dónde se dirige? ¿A dónde va? Ya, dos columnas. Dos columnas. Daniela, colóquete acá. Excelente, buen trabajo. Entonces, Daniela, empezamos. ¿Estamos listos? Vamos, Daniela. ¿Paso ligero? Te sigo. Tú, comanda. ¿Paso ligero? ¿Paso ligero? ¿Paso ligero? Rugen, vamos. Salga, vamos ahí, Daniela. La Dani es linda, es simpática, me cae bien, va a ganar, va a tirar, a la casa, a Nico. La Dani, la Dani, la quiero, es linda, amorosa, simpática, me encanta, la Chitli, hizo trampa. Vamos, Chitli. Vamos, Chitli. Tú puedes. Tú puedes. Hizo trampa. Hizo trampa. Vamos, muy bien. Con esto terminamos. Vamos, formamos al frente, al frente de la casa, vamos. Muy bien, Brigadier, muy bien. Dani, muy bien, buen trabajo, excelente. Qué buena canción. Este trabajo en equipo. A ver, todos, buen trabajo, me gustó, me gustó esa carrera, se nota el trabajo en equipo. Ya, muy bien, vamos a ocupar nuestro puesto por equipos. Equipo verde, al lado izquierdo, equipo rojo, al lado derecho. Vamos, ejecución, nos desplazamos. Ejecución. ¿A quién hay que matar, señor? A ver, todos, me miran, todos, contacto visual. Quiero que presten atención a lo que les voy a decir a continuación. Este es un armamento, es una réplica, no es real. Esta es la caserina. Planchas, 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 no, usted no, no, al piso, vamos. Veinte planchas, Daniela, vamos, veinte planchas. Usted no debe coger el material del instructor. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, diez, diez más, vamos, diez más, vamos, diez más, son veinte. Doce. Diecinueve, vamos. Una más, vamos. Muy bien, de pie, arriba. Cogele, voy a quitar el tiempo. Daniela, la próxima, veinte más. Escúchenme, ahora sí, caserina, yo voy a dejar la caserina colocada en el armamento al momento de que termine. ¿Ya? Este es un armamento de entrenamiento, armamento de entrenamiento. Quiero que extremen toda la medida de seguridad. Se van a colocar primero el casco, después van a coger el armamento, yo le voy a retirar el seguro y a mi voz van a empezar a disparar. Nadie me apunta a la derecha o a la izquierda. Van a apuntar al blanco. ¿Ya? Vamos a hacer solamente un disparo nada más. Uno solo. Uno solo. Tranquilos, vamos, es que es familiarización. Quiero que conozcan el armamento, quiero que conozcan el trabajo. Voy a demostrar lo que vamos a hacer en este circuito. Primero, ¿qué vamos a hacer acá? Saltos sobre la figura. Entro, salgo, diagonal. Entro, salgo, diagonal. ¿Esto para qué me sirve? Coordinación. Es importante tener coordinación para poder salir a correr, para poder salir a velocidad. Es un tiempo de trabajo. ¿Acá qué vamos a hacer? Acá vamos a hacer trabajo de salto. Igual, también, saltos. Todo lo que son saltos. Llegamos acá y en el cono, ¿qué vamos a hacer? Trabajo abdominal. Me siento y hago este trabajo ahí. Sobre el cono. ¿Ya? Sobre el cono, ahí. Termino el ejercicio y me vengo acá. Llegan, se colocan el casco. Ya se colocan el casco y vamos a hacer en la posición de tirador tendido, ahí. Cojamos de acá, de la parte de baquelita, ¿ya? Cogemos de acá, colocamos los codos y disparan. ¿Cómo está la moral? Alta, muy alta, altísima. Tierra, brava. Muy bien, empezamos. Los dos primeros, ¿estamos listos? Vamos, vamos. Ahora, vamos ahí, saltamos. Vamos, coordinación, coordinación. No, todavía, todavía, no, todavía. Sigue, sigue, sigue a mi voz. Ahí, ahí, ahí. Trabajo, trabajo de coordinación. Pie pegado. Alto, vamos acá, seguimos acá. Al siguiente, vamos. Saltos, saltos, arriba. Vamos ahí, muy bien. Arriba. Amasamos, vamos ahí. Trabajo del centro de gravedad. Sobre el cono, sobre el cono. Así se debe trabajar, muy buen trabajo. Alto, colocase el casco, vamos ahí. Colóquese primero el casco. Colóquese primero el casco. Va a parecer calimero. Colóquese primero el casco. A mi voz. Vamos ahí. Dispares, Mateucci. Yo no debería estar jugando con armas, señor. Alto. Terminó. Ahí no más, Mateucci, ahí no más. Ahí no más. Ey, 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 ey. Ahí no más. Mire, mire lo que está haciendo. Está botando el armamento. Esto no es broma. Yo le he dicho a usted que no es broma. Ey. 20 planchas por buen... Piglito, pónganse acá. Pónganse ahí. Mateucci, pónganse acá. Esto es para todos. Yo creo que estoy hablando con gente pensante. No, está equivocadísimo. Está equivocadísimo. Muy bien, he sido claro que solamente hagan un disparo. Porque nos estamos familiarizando con el armamento y con el trabajo que estamos haciendo. Vamos, los dos al piso. 20 planchas. Vamos, 20 planchas los dos. Cuente, contamos todos. Vamos, contamos todos. Uno, dos, dos. Está haciendo trampas. Cuente, 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 cuente. 18, 19, de pie. Vamos, ocupe su puesto. Vamos, los dos siguientes. Cuidado, avanzar. Vamos, avanzamos. Igual también, saltos ahí. Saltamos, saltamos. Arriba, nos despegamos del piso. Vamos al siguiente. Avanzar, avanzar, avanzar. Vamos, trabajo dominal. Listos. ¡Alto! Vamos ahí. Ahí está, ve. Mucho, mucho vape, mucho cigarrillo. Por eso es que están así. Ahí está, ve. Adoptamos la posición. A mi voz disparamos. ¿Listos? ¿Listos? Un solo disparo. ¡Ya! Muy bien. Tiene su casco. No tengo idea si lo chuntó. Sí, si lo chuntó, sí lo vi. Muy buen trabajo. Vamos con los siguientes. Pamela, Shirley. ¡Ya! ¡Vamos ahí! Bien pegado. Muy bien. Buen trabajo. ¡Chirri, vamos, Shirley! ¡Ya! ¡Y sus dos! ¡Alto! Vamos, salimos, avanzamos. Ana, vamos ahí. Como una rana. Arriba, 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 excelente. Más arriba. Más arriba. Sigue trabajando. Sigue trabajando. ¡Ya! Sigue, sigue, sigue. Sigue, ahorita hacemos salto. Sigue, sigue. Avanzamos, vamos y avanzamos ahí. Muy bien. Abdomen. Muy bien, Shirley. Ahí está. Te vi va a pear ahí. Ahora te quiero ver. ¡Qué! ¡Chimoso! Vamos, siga trabajando. Siga trabajando. ¡Alto! Vamos. Colóquese los cascos. ¡Vamos! Este me gusta. Adócten la posición de tirador. Muy bien. A mi voz disparan. ¿Listos? ¡Ya! Muy bien. ¡Alto ahí! No, Shirley. Ya no. Ahí nomás. Ya vamos ahí. ¿Y acabó? Terminó. Vamos ahí. Los siguientes. Vamos a la siguiente. Estamos listas, Daniela. Ya matamos listos. Empezamos. Estamos listos. Al tiempo. Saltamos, pie pegado. ¿Listas? Ya. ¡Vamos ahí! Salto igual. Salto. Vamos ahí. Flexión de piernas. Arriba. Flexión de piernas. ¡Vamos, Dani! Muy bien. Alto. Avanzar. Vamos ahí. Trabajo abdominal. Nos sentamos. ¡Vamos! Muy bien. Vamos ahí. Muy bien. Nos acercamos. Colóquese el casco. ¡Vamos, Dani! ¡No me mates! ¡No me mates! ¡Cuidado, Dani! Colóquese el casco. Colóquese el casco. ¿Listas? ¡Ya! ¡Vamos ahí! ¡Disparamos! ¡Reto de capitanes! ¡Empezamos! ¡Listos! ¡Ya! ¡Vamos ahí! ¡Pie pegado en círculo! ¡Buen trabajo! ¡Pie pegado en círculo! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Coordinación! ¡Muy bien! ¡Alto! ¡Avanzamos! ¡Vamos! ¡Avanzamos! ¡Avanzamos! Igual, también salto, salto. Nos agachamos, salto. ¡Arriba! ¡Saltamos! ¡No se agacha! ¡Está hecho harta! ¡Arriba! ¡Está cagado! ¡Mira la rodilla! ¡Cómo le hace! ¡Seguimos saltando! ¡Dóble más la rodilla! ¡No dobla! ¡No dobla! ¡Luis! ¡Usted no hable! ¡Yo estoy comandando acá la línea! ¡Vamos ahí! ¡Siga trabajando! ¡Alto! ¡Avanzar! ¡Vamos! ¡Pie pegado! ¡Uy! ¡Está viejito! ¡Luis! ¿He sido claro? Sí, sí. ¿He sido claro? No lo quiero escuchar. ¡Alto! ¡Avanzamos! ¡Vamos! ¡Tendido! ¡Ey! ¡Tendido! ¡Fabio! ¡Abajo! ¡Coloques el casco! ¡A revés! ¡Ahí es! ¡Ahí es el casco! ¡Empezamos! ¡Es duro! ¡Luis! ¡No hable! ¡Listo! ¡Ya! ¡Dispare! ¡Vamos al 100! ¡Al 100! ¡Al 100! ¡Muy bien! ¡Ey! ¡Fabio! ¡Vuelvo a repetir! ¡Fabio! ¿Usted no puede apuntar el armamento de esa manera? Porque si usted pierde la posición, le puede caer a alguien. ¿Tengo experiencia? ¡Vuelvo a repetir! ¡No! ¡No tiene experiencia usted! ¡Vamos! ¡Los dos! ¡Al piso! ¡Veinte planchas! ¡Vamos ahí los dos! ¡Darse frente a los capitanes! ¡Darse frente a los capitanes! ¡Con puño! ¡Con puño! ¡Darse frente ahí! ¡Al frente! ¡Al frente de él! ¡Vamos con puño! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡No fue! ¡Siete! ¡Está cagado! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Puto! ¡Luis! ¡No hable! ¡Sea un competidor leal Luis! ¡Vamos ahí! ¡No compro! ¡Veinte señor! ¡Vamos ahí! ¡Muy bien de pie! ¡Luis! ¿Siguió gritando señor? ¡Luis! ¡Usted no debe provocar a su compañero! ¡No! ¡Parenta señor! ¡No! ¡Está mal Luis! ¡Veinte señor! ¡Está mal! ¡Vamos! ¡Ocupe su puesto! ¡Vamos! ¡Lo ponemos de pie! ¡Por favor! ¡Hace ese paso cada vez que termina ahí güey! ¡Vamos en línea! ¡Colóquese una costada y otra! ¡Vamos en línea! ¡O sea yo soy un hombre de palabras! Voy a premiar al equipo que se completó primero. Sin embargo en el camino quedó incompleto el equipo. ¿Por qué? ¡Faltó uno! ¡Ahí es lesionado! ¡Pero quedó incompleto! ¿Quiénes se lesionado de este equipo? ¡Pero! 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 Usted no puede... ¡O sea yo lo entiendo! ¡No! ¡Somos seres humanos ante todo! ¡Arturo está bien! ¡Mentira! ¡Arturo está bien! ¡No! ¡Está mal! ¡Está mal de la cabeza! ¡Pero si uno está mal! ¡Demasiado que vino! Yo no puedo tolerar todo menos que se meta con mi amigo. En serio. Y más cuando tiene un problema de salud. Luis. Esas cosas no se hacen. ¿Hasta cuándo lo vamos a machacar? ¡Escuche! ¿Le vamos a decir no? ¡Mirá lo viejo que está! ¡Lo he hecho bosta que está! ¡No! ¡Es un ser humano ante todo! ¡Silencio Luis! ¡No, no! ¡En serio! ¡Yo hasta acá seguí! ¡Escuche usted! O sea, se pueden meter hasta con la Dani, pero con Arturo no. No he terminado de hablar. Yo no he terminado de hablar. Usted escuche. Ustedes han empezado muy bien. Cierto. ¿Cuál es la situación de Arturo? Pobrecito, ya no saben más qué hacer. O sea, no es uno, una lesioné, un montón. Y de paso, psicológicamente, esta cara la tiene loco. ¿Qué quiere que haga? Ya, escuchen ahí. Arturo, ¿se puede acercar? Un aplauso, un aplauso. Mirá, mirá, mirá cómo, mirá. El esfuerzo es lo que vale. No tiene nada, güey. Sí, mirá. El esfuerzo es lo que vale. Colétese ahí al costado de su equipo. Arturo, usted ha tenido que haber estado acá. En ningún momento usted me ha pedido permiso para retirarse o me ha dicho usted a mí, instructor, me siento delicado, me siento mal, y me voy a sentar allá. Y desde allá voy a vengar a mi equipo, voy a aplaudir a apoyar a mi equipo. No lo ha hecho. Usted ha tenido que haber estado acá. Por eso, Luis, le digo a usted, y usted habla demasiado, Luis. No, pero yo repetí, porque yo me pongo en los pantalones de él. Mirá cómo está todo transpirado. Él tomó la decisión de estar acá. ¿Hasta cuándo? Que no se meta más con él. Si está acá, porque le gusta estar acá. Sí, es morboso, es verdad, pero no importa. Entonces, Luis, tú has hablado mucho de Arturo. Se nota el compañerismo, se nota que eres su amigo, se nota que lo aprecias bastante. Tú harías 30 planchas por Arturo. Por él hago eso y mucho más. No, por eso lo pierdes muy bien, muy bien, Luis. 40 planchas con puño por Arturo. Uno, dos, cuente. Tres, cuatro, son 40. Seis. Cuatro, cinco, seis, veinticinco. Treinta y siete. Treinta y cinco. Treinta y seis. ¡Vamos! Siga, siga. Treinta y siete. Muy bien. Treinta y ocho. Treinta y nueve. Cuarenta. Cuarenta. Muy bien. Luis, de pie. De pie. Equipo verde se ganó, se ganó su premio. Palma para la equipara para ustedes. Capitán, acérquese. Muy bien. Aquí le entrego el premio para quien comparta con su equipo. Y otra cosa, Luis, también lo puede compartir con su... Nosotros como equipo verde compartimos también. Es su decisión. Es su decisión. Muy bien. Ocupe su puesto. Es su decisión. Guárdesela. Ocupe su puesto. Me enseñaron a compartir. Nos colocamos de pie. Vamos, Dani. Mermelada. Brigadier, venga para acá. Brigadier, brigadier del día de hoy. ¿Cómo se lo compartimos? Luis. Luis, ya, escuchad acá. Vamos, terminamos el día. ¿Cómo está la moral? Alta. Muy alta. Altísima. Tierra, brava. Palma para ustedes. Palma para ustedes. Nos estamos viendo. Gracias. Fue trabajo, nos estamos viendo. Tía Pamela, tía Pamela, tía Pamela. Fábio, ¿cómo está la moral? Alta, muy alta. Recontra alta. Eso, mierda, vamos. Oye, y este asomado, ¿dónde está? Se está entrenando. Se está entrenando. Ay, mentira, se fue a entrenar. ¿Cómo estamos, Gabrieli? Fabio. Buenos días. ¿Cómo estamos? Hoy día no vengo a vender, vengo a regalar. Hoy me llevo 200 mil. Ah, 200 mil pesos. 200 mil pesos. 200 mil pesos. Ya, vayan a buscar sus números de la suerte. Ingresen a www.juegatierrabrava.cl y por solo mil pesos podrás ser millonario. Con 50 millones mínimos asegurados al finalizar Tierra Brava. Cosecha lo que siembras. Buenos días, Tierra Brava. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Buena, buena. No vengo a vender, vengo a regalar. Hoy día se van 200 mil pesos gracias a Lotería. Muy bien. Uno de ustedes puede ser los ganadores. Ustedes ya hace varias semanas tienen seis números, que estos seis números han sido son números cábalas. Estos seis números no solamente los podrá llevar a ganar el reality, sino que también al finalizar Tierra Brava cosecha lo que siembras, se pueden ganar no solamente ellos, sino que tú también un pozo acumulado de 50 millones de pesos mínimos asegurados. Y además, todos los jueves te puedes ganar un millón de pesos. Sí, tú. Y puedes participar todos los jueves. Cada jueves, ya lo sabes. Ingresa a www.juegatierrabrava.cl y por solo mil pesos, escogiendo tus números favoritos, podrás ganar. Vamos a revisar los números para que estén todos en la tómbola y así poder hacer el primer concurso de la tarde. 5, 7, 1, 8, 0, 3. Ya, Fiera, estás participando en este momento en Tierra Brava, el nuevo juego de lotería. 4, 3, 1, 0, 2, 0. Ahí está, Dani Aránguiz, ya estás participando también. Muchas gracias. 0, 2, 0, 3, 9, 0. Es el número de la suerte, el número cabalístico de Fabio Agostini, con el cual ya ha ganado 200 mil pesos. 0, 7, 5, 5, 2, 7. La botota. Es el número de la botota, que en este momento está un poco indispuesto o indispuesta, pero mandó su número con Pamela. Va acá. Así es. Y el último número que ingresa a la tómbola es el 3, 0, 0, 3, 1, 5. De Shirley y Arika, si te ganas esta vez tú los 200 mil pesos, ¿qué vas a hacer con ellos? Voy a invitar a... A una amiga a comer. Muy bien, muy bien. Muy bien. A los hombres no se les invita. Vamos a invitar al ganador anterior. Con ustedes, Arturo Lonto. Eso. Por favor, Arturo. Vamos, leyenda. Vamos a ganar, papá. Recuerden que los dos primeros son al agua. Mira, Arturo, en este momento hay que sacar dos y esos dos van al agua. El tercero es el que gana. Y todo esto, ¿sabés gracias a quién? A la lotería. Por supuesto. El nuevo juego www.juegatierra.cl y podrás ser millonario como la leyenda. El primero se va al agua. ¿Es el primero? A ver. Atención. Todos los que empiecen con dos se van al agua. ¡Oh, chamita, te fuiste al agua! Al agua. ¿Quién se va al agua? Es el 2, 3, 1, 2, 9, 2. La chama en la que se va al agua. Miguelito sigue en competencia. Muy bien. Siguiente número. Atención. Este también se va al agua. Muy bien, Arturo. ¿Quién se va al agua? A ver. ¿De verdad? ¿Cuál es el número, Arturo? Está ahí, ¿no? Yo, tú, 10. Sí. Yo, mejor, porque tengo más chance allá. Ahí está. ¿Quién se va al agua? Es el mismo. Pero ahora, él. Estos brazos. Los brazos de la leyenda le van a dar la suerte a alguno de ustedes. A uno de sus compañeros. ¿Ah? Este es el que gana. Este es el que gana. Ya. Los tiramos arriba y tú lo... Tenés que agarrar uno. A que no coge ninguno. Dos, uno. Ni uno. Muy bien. Este se gana. Redoble de tambores. Atención. A ver. Recuerden guardar siempre sus números. El ganador tiene dentro de su cartón también el número 7. Es Pamela. A repartir la botota. No. Sí, gané. Gané. Me lo merezco. Atención. Quien sigue en competencia dentro de su cartón también tiene el número 0. También tiene el número 0. Atención. Porque dentro de sus números también tienen el número 7. Ya lo dije. Oh, Miguelito, Pamela y Botota también. Dentro de sus números también tienen el número 2. Miguelito y... Oh, Pamela me dejó de participar. Entonces está esto entre Miguelito y Botota. Atención. El ganador de los 200 mil pesos gracias a la lotería es... ¡Botota Fox! ¡Botota Fox! ¡Botota Fox! Con el número 07557. ¡Botota! ¿Qué? ¡Ven a buscar tu premio! Espérate, déjame. Vamos. ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Viene, viene! ¡Botota! ¡Te lo llevé yo, maldita! ¡Aplausos para la Botota! Es nuestra amiga ganadora. Muestra el número ganador. 075527. Ahora te mejoraste. ¿Cómo te sientes? No, porque te lo juro que estaba esto y yo dije... ¡Mentira, que gane! Botota, mira. Es más, Pamela Díaz te hace entrega de los 200 mil pesos. ¡Qué lotería te regala hoy en Tierra Brava! ¡Botota! ¡Un aplauso! Oye, muchas gracias por este premio de lotería. Muchas gracias. Y recuerden que la próxima vez que los venga a visitar con lotería, el pozo va a subir. ¡Eso! ¡Eso! ¡Muy bien! Oye, y al igual que Botota ya ganó 200 mil pesos, tú también lo puedes ganar. Todos los jueves, un millón de pesos. Solamente tienes que escanear el código QR. Escánealo, Botota, escánealo. Muy bien. Tú también puedes escanar este código QR o ingresar a www.juegatierrabrava.cl y te puedes ganar al final del programa 50 millones mínimos asegurados. ¡Un aplauso para lotería! Seguimos aquí en Tierra Brava. ¡Cosecha lo que siembras! ¡Chao, chicos! ¡Gracias, lotería! No voy a dejar entrar a nadie hasta que se seque bien. Pásate por el otro lado. ¡Por el que me dio ropa! Y el baño no se pisa hasta que se seque. Está limpio el baño, lo acabo de trapear. Te voy a esperar que se seque, por favor. ¡Puedo ensayar ahora! Aprovecha de pasar el pañito en el suelo antes de irte si dejaste manchado con tus pies. Y yo no soy la nana. Todas las noches antes de ir dormir yo limpio toda la cocina. Pero me dejaste eso. Y no quedo rogando en la cara de nadie que limpio las cosas. Mis cosas no me las limpio. Yo todas las noches limpio la cocina sola. Mis cosas no me las limpio. Mis cosas no. Mis cosas no. No soy tu hija. Cochina es mía. ¿Esa suciera es mía? Sí. ¿No te hagas, por favor? Sí. ¿Todo algún problema va a resolver como persona? No te hagas que está conmigo. No te entiendo, hablo bien. Mira, todas las patas marcas estas huevas. La cocina. No me dio la importancia y andale rogando los chocos que ni la pesca. ¡Qué pelotuta! ¡Qué tonta! ¡Pero déjame escoltarte! ¡Una belleza! ¡Eso ganaron! ¡Eso ganaron! ¡Eljas ganaron! ¡¿Peroдо comprarles! ¡Mierda que haya todos sentados por aquí! ¡Venga! ¡Ay! ¿Quieren partir de nuevo? ¡Vamos a partir de nuevo! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No! ¡No me pregunto! ¡Tres! ¡Tres, dos, uno! ¡Dale, Nico! Sí, en este momento Daniela Aranqui se está tratando de sacar la pieza que ella seleccionó. Gracias a los duelistas presentes. Muy buenas noches a todos ustedes en casa. Muy buenas noches al resto de los participantes. Bajo el fuego eterno de Tierra Brava nos volvemos a reunir en la arena de la competencia. En esta oportunidad no para despedir a un participante sino a dos. Hoy será una noche extraordinaria. Hoy viviremos un momento especial. Hoy viviremos dos duelos de eliminación. ¡Comenzamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Vámonos! Comenzamos entonces el primer duelo de eliminación en esta catorceava semana. De competencia en Tierra Brava cosechas lo que siembras.